bueno aquí estamos estamos aquí en la siena de zapata que vinimos aquí mi amor a que me trajiste aquí 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 me trajiste echar una pesquita tenemos el capitán aquí queremos aprovechar la oportunidad para decirles de que está disponible este tour los traigo aquí al mangle a piscar cuberas y la pasamos excelente bien un ambiente muy natural donde no hay depredadores bueno hasta ahora nunca visto ningún depredador el único depredador somos nosotros que pescamos pero nada muy bonito todo esta es otra de las excursiones disponibles wow ay chocamos so ¡Gracias! ¡Oh, oh! ¡Ay, no, 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 no! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué vamos a parar? ¿Eh? ¿Dónde lo vamos a parar? ¿Aquí? ¿Y atrás? Sí. No, no, no. Lo vamos a parar fuera. Vamos.